...a contar un cuento sobre una loba. La loba Lola tuvo un accidente y está en silla de ruedas. Este personaje ilustra un cuento sobre la diversidad funcional... ...que han escuchado los alumnos y alumnas de 4 y 5 años... ...del Colegio San Isidro Labrador del Chaparral... ...en la Biblioteca del Anejo. La bibliotecaria Eva Herbas ha sido la encargada... ...de dar vida a este personaje y adentrar a los alumnos... ...en una historia de superación, colaboración y compañerismo. El objetivo es que desde pequeños se conciencien... ...de que todos somos diferentes... ...y no porque vayamos en silla de ruedas o veamos o no veamos... ...cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones. Se trata de una actividad que organiza la Concejalía de Diversidad Funcional... ...en colaboración con las áreas de Educación y Bienestar Social... ...y se enmarca dentro de las jornadas... ...con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una de las actividades que tenemos en torno a la diversidad... ...el día 3 de diciembre que es cuando celebramos... ...el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...y entendemos que es muy importante educar desde la infancia... ...cuando se inculcan estos valores, esta igualdad entre personas... ...que en definitiva, bueno, todos tenemos distintas capacidades... ...y las personas con discapacidad tienen otras capacidades... ...tenemos que hacerles ver a los más pequeños que son normales... ...perfectamente, que no son personas distintas... ...que somos todos distintos pero dentro de una igualdad. Las actividades previstas para esta semana incluyen charlas... ...la izada de la bandera de la diversidad funcional... ...y la celebración del Día de la Discapacidad... ...el viernes 3 de diciembre, con un mercadillo, actividades... ...y una invitación a churros con chocolate... ...para todos aquellos vecinos que se acerquen a la Plaza de España... ...a partir de las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!